Hola chicos, aquí estamos teniendo con un video más para el canal, un video respecto al premio El Jugador con Más Skill que pude entregar. Entregué los dos premios, pero el primero no se los puedo mostrar por datos importantes, personales, pero el segundo premio sí se los puedo mostrar y les dejaré ahorita la tabla de cómo quedó. Así como ven, Safi que ven primero, Akafaray de segundo y Xavi de tercero. Además de eso, estaré dándoles un dato importante a los que son región sudamericana que se viene un torneo muy especial para esa región. Así que ya saben chicos, para los que son de región sudamericana, suscribirse al canal y mantener activa la campanita porque estaré pasando los datos del torneo a través del canal que aún no tiene fecha, aún no tiene día, pero posiblemente sea en este mes de mayo. Así que para los que son de región sudamericana, no olviden suscribirse, dejar un like en este video y dejar en los comentarios hashtag yo participo más su ID para yo estarlos agregando a mi cuenta secundaria de Sudamérica. Y así chicos, participarán súper fácil al torneo. Volviendo al tema del premio al jugador con más skill, el premio se hizo entrega de Safi, el premio fue lo siguiente chicos, que me sorprendió mucho, pero lo que pidió fue una máscara de Gangster. Que a mi parecer chicos, la máscara de Gangster está súper guapa, está que yo hasta yo la quiero, pero no está en mis planes comprármela. Yo realmente lo que quiero es el casco de Heroico, aunque acabo de llegar a Heroico pero me tocó bajar. Y chicos, como están viendo, se le estaba haciendo la entrega del premio para los que decían de que yo no cumplo, pues a continuación están viendo todo que sí cumplo. Se están viendo cómo se está enviando, está felicitándose y con el nombre de Safi, todo correcto. Así que chicos, no olviden que para estar participando en mis salas privadas o torneos que voy a estar creando más adelante, tienen que estar suscritos al canal, activar la campanita y dejar su like en este video. Y recuerden los de Sudamérica, estar dejando su comentario, hashtag yo participo más su ID, para estarlos agregando a mi cuenta. Así que chicos, a continuación les dejo con unos videoclips que están muy buenos. Y sin nada más que decir, pasen feliz día y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!